Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir al esperado Batflet de la película Batman v Superman Dawn of Justice. Y tenemos mucho que hablar de esta figura, pero primero quería mostrar acá a este Dark Knight. Es el Dark Knight Hong Kong Sky Dive y a esta figura la vamos a estar abriendo en el siguiente video, así que estén atentos. Y acá la Catwoman de Anne Hathaway, como se pronuncie, sorry, la versión Platinum Edition. Les voy a mostrar acá un poquito la figura, pero esta no sé si la voy a abrir porque he pedido la versión que viene con la moto. Y en verdad no quiero tener dos versiones de esta figura, por más que traiga todo esto. Tengo unos amigos que la están buscando acá en mi comunidad de donde yo vivo. Y lo más probable es que se la dé a alguien. Yo siempre he dicho que es importante tener una comunidad, gente que tú ayudes y gente que te ayuda. Entonces, no sé, no sé. Mi amigo también está buscando esta figura. De repente si él la consigue, de repente me quedo con la figura. Pero ahí vamos a mostrarle lo que tiene. Tiene ahí el collar de la mamá de Batman, de Bruce Wayne. Tiene la máscara rota. Ahí cuando Ben le rompe la máscara. Viene ahí con cambios de manos, tarjeta y acá el arte. Hay algo que me parece medio raro. Es que parece que le han puesto en Photoshop esa máscara. Como que no quieren usar la foto de Anne Hathaway ahí disfrazada de Catwoman. Pero como pueden ver ahí, sí han hecho un buen trabajo ahí con ese esculpido, en mi opinión. Entonces ya veremos. Lo que sí vamos a estar abriendo es la versión que viene con la moto. Que ya me va a estar llegando muy pronto. Entonces, el Batfleck, que yo les había dicho que esta figura iba a salir de todas maneras. Iba a salir en varias versiones. Estoy seguro que van a salir un par de versiones más. De repente una versión sin la máscara. Muchos dicen la versión jokerizada. Ya saben cómo es el tío Todd. Y el problema que se puede ver muy claro es el esculpido ahí. Hay algo medio raro también en las proporciones. Pero definitivamente así no se ve Ben Affleck cuando tiene la máscara del murciélago. Definitivamente esa figura no se ve como esto de acá. Y es una lástima porque tenemos figuras como esta de acá. Esta de acá también. Esta y esta para variar. Gran trabajo hicieron acá con el Dark Knight. Esta es la versión del Six Pack. Entonces, si han hecho un buen trabajo con todas esas figuras, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con el pobre Batfleck? Y acá tenemos la versión del Six Pack. Y esta se ve decente. Igual creo que tiene ahí algunos problemitas. Creo que está muy cachetón. No es perfecta, pero se ve mejor que esta en mi opinión. Y luego tenemos esta versión que salió con la Wave de la película Liga de la Justicia y el Snyder Cut. Esta de acá yo creo que sí se ve muy bien. Y con esta figura yo creo que sí hicieron un buen trabajo. Esta sí se parece a Ben Affleck con la máscara, con los goggles. Entonces es una lástima que no nos puedan dar un buen esculpido. También pasó lo mismo acá con la versión de la película Flash. A mí sí me gusta mucho esta figura. Aunque no se parezca a Ben Affleck, pero igual es una versión de Batman que creo que está muy chévere. Entonces, sin más preámbulos, vamos a sacarlo de su cajita. Y ahí sale. Ahí tenemos adentro la tarjeta, la base. Esta figura sí viene ahí con algunos accesorios. Dos Batrans, el Grappling Hook, un par de manos extras ahí haciendo puños, capita de tela. Eso me gusta. Entonces vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Entonces acá tenemos al Batfleck afuera de su caja. Y vamos a empezar con los problemitas, que hay algunos muy obvios. Y luego vamos a pasar ahí a las cosas buenas, las cosas positivas, que definitivamente sí las tiene esta figura. Mira, entonces el problema principal, ya saben, es el esculpido del rostro. No se ve como Ben Affleck cuando tiene la máscara del murciélago. No se ve como el Batfleck, como lo vimos en la película Batman v Superman. Y acá vamos a traer unas cuantas fotos ahí, especialmente ahí de lo que viene a ser el cajol, la máscara. Y no, no se parece. Creo que por ningún ángulo. A ver, vamos a ver. Porque a veces siempre digo, dependiendo del ángulo se ve mejor. Y no, lamentablemente no, ese no es el caso. Pero entonces, si hablamos de esta figura, como una figura de Batman. Olvidémonos del Batfleck, de Ben Affleck, Batman v Superman. Si hablamos de detalles del rostro. Me gusta mucho lo que han hecho con los ojos y toda esta parte de acá. Todos esos detalles, ahí las cejas, la forma que tiene el casco. Ahí podemos notar eso, se ve muy bien. Y la boca se ve bien, se ve decente. Creo que está muy limpia, muy lisa, no hay muchos detalles. Entonces, como una cabeza de una figura de Batman, está bien. Como una cabeza de una figura del Batfleck, definitivamente no se ve muy bien. Es una decepción, totalmente. Otra cosa que en mi opinión no se ve muy bien, son las proporciones. Definitivamente debería estar más cuerpón. Creo que el torso y los brazos deberían ser un poquitito más anchos. Casi como las de este Batfleck. Este de acá sí se ve muy bien. Yo creo que sí tiene buenas proporciones ahí. El cuerpo, el torso, las piernas. Y este debería estar, de repente, no tanto como este. No tan ancho, porque este es como una armadura. Acuérdense, este ya viene a ser un traje, su traje de tela normal, lo que sea. Pero debería ser un poquitito más ancho. No tanto como este, pero un poquito más ancho. Y a ver, déjenme traer una foto del Batfleck ahí para que puedan ver a lo que me refiero. Definitivamente es más cuerpón, más ancho. Y esta figura, lamentablemente, no se ve así. Pero si hablamos una vez más de una figura de Batman y quitamos el hecho de que es el Batfleck, el cuerpo y las piernas y la cabeza sí están proporcionadas. Sí se vería bien. Como figura de Batman, entonces está muy bien, pero no como figura del Batfleck. Entonces ahora pasemos a lo positivo, que sí hay algunas cosas muy chéveres. Aparte de la capita de tela, ustedes saben que yo soy muy fan de las capas de tela. Esto se ve muy bien. Pero también me gusta mucho lo que han hecho con la pintura del traje. No sé si me gustaría que fuera un poquito más oscura. De repente no. Yo creo que está muy bien ese color. Y definitivamente todos los detalles con textura, con relieve. Yo sé que a ustedes les gusta que diga eso. Mucha textura, mucho relieve. Definitivamente lo tiene. Todo eso se ve increíble. Acá en las piernas también podemos notar todo eso. Muy bien. A ver acá en la espalda. También lo tiene. A ver, miren acá los brazos. Detalles de musculatura. Creo que acá en el abdomen también tiene esos detalles de musculatura. Su símbolo también se ve muy chévere con esa bonita pintura negra. También tiene detalles. También tiene un poco de textura. Acá su correa. Su utility belt. Creo que está muy chillón ese dorado. Como que brilla mucho en mi opinión. Pero también, también tiene bonitos detalles. Creo que también tiene un poquito de textura. A ver si no me equivoco. Se ve bien. Lo único que esa pintura dorada como que no me gusta mucho. Está muy brillante. Pero sí se ve bien ahí el utility belt. A ver las botas. Yo creo que sí han hecho un trabajo decente con las botas. También tienen ahí algunos detalles. La guanteleta acá con las púas. Yo creo que también se ve bien. A ver esas manos. Esos guantes. Ahí. Muy chévere. También hay algunos detalles ahí. Entonces, este supuesto Batfleck está ahí en sus 7 pulgadas y un pelito que vienen a ser ahí sus 18 centímetros. Y antes de mostrar los accesorios, vamos a ver qué tal se mueve este Batfleck. Vamos a empezar acá con la cabeza. Ahí puede girar. El 360. El cuello no se mueve. La figura tiene acá la articulación mariposa. Tenemos articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación acá en los codos. Acá las manos pueden girar. Y podemos hacer este movimiento ahí. Muy bien. Acá el torso puede pivotear. Ahí podemos girar un poco. Muy bien. La cintura. Ahí puede girar. Muy bien. A ver esas piernas. Ahí podemos hacer el split. Ahí para adelante y para atrás. Yo creo que ahí es lo máximo que da. No hay articulación en el muslo. Pero sí hay doble articulación acá en las rodillas. No hay articulación en la bota. Y el pie acá puede girar. Y podemos hacer este movimiento. Y por supuesto que podemos mover la punta de los dedos. Entonces esta figura nos trae dos Batarans. Se ven muy bien. No tienen muchos detalles. Hay un par de manos haciendo puños. La figura nos viene con las manos ahí para usar el Grappling Hook y los Batarans. Acá tenemos el famoso Grappling Hook. Se ve muy bien. También está ahí bien detallado. Sí. Sí me gusta lo que han hecho acá. Tenemos ahí la base clásica de McFarlane con el logo de DC. Y por supuesto ahí su tarjeta Trading Card con una foto. Ahí un póster de Batman v Superman Dawn of Justice por acá atrás. Ahí pueden parar para leer. Y ahí le hemos puesto su Batarans al Batman. También le hemos cambiado de manos. Le hemos puesto ahí una de las manos haciendo puños. Y sí, se ve bien. Se ve chévere de esta manera. Una pose clásica usando ahí su Grappling Hook. Y acá lo tenemos en otra pose agarrando su Batarans. Me gusta cómo se ve de esta manera. Sin querer queriendo me salió esta pose. Se ve muy bien acá este supuesto Batfleck. Como figura de Batman se ve muy bien de esta manera. Y por último acá lo quería poner con las dos manos haciendo puños. Ahí listo para agarrar a puñetazos a Superman, a Henry Cavill. Que obviamente no le va a hacer nada. Necesita ahí su anillo de Kriptonita. Y también se ve muy bien acá este supuesto Batfleck. Y ahora acá tenemos al Batfleck al lado del Superman Henry Cavill. Y esta es la versión de Batman v Superman. O de repente la versión de Man of Steel. O la versión de Black Adam. Ya no me acuerdo mucho. Se ve muy bien también esta figura. El esculpido es decente. Pero creo que falta alguien acá. Déjeme traerla. Ahí está la que faltaba. De repente no es la versión de Batman v Superman. Esperemos que pronto el tío Todd nos mande la versión de Batman v Superman. De Wonder Woman Gal Gadot. Ahí están la Trinidad. Y no se puede negar que se ven muy bien juntos. Entonces acá tenemos a mis cuatro versiones del Batfleck. Tenemos acá dos versiones del Tactical Suit. Y también tenemos la versión de la película de Flash. Si los tengo que rankear creo que el primer puesto se lo voy a dar al Batman con el Tactical Suit. La versión del Snyder Cut ahí con los Goggles. El segundo puesto creo que se lo voy a dar al del Six Pack. Y les voy a dar un empate a estas dos figuras. Entonces acá tenemos al nuevo Batman, Ben Affleck. Y lamentablemente sí, esta figura me ha decepcionado. No entiendo cuál es el problema con McFarlane, con los esculpidos de rostro, especialmente con el rostro de Ben Affleck. Parece que sí, parece que es un problema legal. No tienen los derechos para usar su rostro. Porque como he mostrado al comienzo del video con otras figuras de otros personajes, McFarlane sí puede hacer un buen trabajo con esos esculpidos. Entonces es una lástima que no le puedan hacer justicia a este Batfleck. Y también otro problemita para mí son las proporciones. Esta figura se debería ver un poco más ancha, especialmente en el torso y en los brazos. Ahora, habiendo dicho todo eso, no puedo negar que estoy contento de tener la figura. Aparte de lo que mencioné, de que en verdad sí tiene cosas buenas. La capa de tela, la pintura, los detalles. Una vez que comienzas a técnicamente jugar con la figura, a moverla, a posarla, a ponerle sus accesorios. Vamos a decir como que le agarras un poco de cariño. Te das cuenta que es una buena figura de Batman, pero lamentablemente no es una buena figura del Batfleck. Y creo que lo único que te dice que es el Batfleck es el símbolo, el logo de Batman en el pecho. Entonces, en conclusión, sí estoy decepcionado de la figura, pero estoy contento de tenerlo en la colección. Yo colecciono McFarlane, yo soy fan de Batman, así que lo tenía que comprar de todas maneras. Ahora, la pregunta del millón. ¿Te lo recomiendo? La verdad que no lo sé. Una vez más, va a depender qué tan fan eres de Batman, qué tan fan eres del Batfleck. De repente, si el Batfleck es tu Batman, vas a estar mucho más decepcionado. De repente, si prefieres gastar esos 25 dólares en otra figura, esperarte a la de Mafex, una figura que sí voy a estar comprando. Entonces, no me sorprendería que dejes pasar a esta versión del Batman de Ben Affleck. Entonces, déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan de esta figura. La van a comprar, la van a costumizar, que es lo más probable que todo el mundo haga. Y de repente yo también, si le puedo conseguir una mejor cabeza, eso es lo que voy a hacer. Y una vez más, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.